Música Hoy vamos a hablar del ingreso mínimo vital. Se trata de una ayuda económica que el Estado ofrece para asegurar que las personas pueden tener las cosas básicas que necesitan para tener una vida digna. Música Este tipo de ayuda se dará a la unidad de convivencia. La unidad de convivencia son estos tipos de familias. Una persona sola, una familia que tiene solo una madre o solo un padre que cuida a hijas o hijos menores de edad, o una familia con una madre y un padre que cuidan a hijas o hijos menores de edad. Si estos tipos de familias tienen pocos recursos, pueden pedir esta ayuda. Música ¿Y yo también puedo? ¿Cuál es el problema? Pues que hay muchas personas con discapacidad intelectual o del desarrollo que siguen viviendo con sus familias porque tienen muchas dificultades para poder llevar a cabo su vida por su cuenta, es decir, de forma independiente. Música Vamos a ver, que esta ayuda está pensada para gente que está buscando empleo. Pero yo también tengo derecho. Las personas con discapacidad intelectual tienen menos oportunidades de tener trabajo que el resto de la población. La falta de recursos y de acceso al empleo hace que no puedan tener un proyecto de vida independiente. Música Pero imagínate el gasto que eso supone. Tengo los mismos derechos que los demás. La situación económica de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo ha empeorado estos últimos años y sus familias, encima, tienen que pagar cada vez más por los apoyos. Gastan mucho más que otras familias. Música ¿Qué pedimos? Queremos que se nos reconozca comunidad de convivencia y poder optar a la ayuda. Música Queremos llevar una vida independiente. Música